Estamos trabajando en lo que va a ser la última Expo Académica del año. Venimos trabajando desde comienzo de 2016 con esta experiencia que nos está dando muchas gratificaciones. Ya pudimos estar presentes en distintos sectores de la ciudad, acercando a la universidad de una manera diferente, de una manera más próxima, más cercana. Que apela a lo lúdico, a lo recreativo y desde esa manera despertar el interés para conocer un poquito más sobre la Universidad Nacional de Río Cuarto, para tratar de cortar estas distancias simbólicas que existen entre la universidad y distintos sectores de la sociedad. Y ahora este próximo domingo 20, 20 de noviembre, vamos a estar presentes en el centro cívico de la ciudad, en el parque del centro cívico. Y como siempre nos van a acompañar las distintas facultades y áreas centrales acercando eso que tiene que ver con la producción de conocimiento científico, con la extensión y quizás también con la investigación. El interés y nuestro objetivo es que la gente vea la universidad como algo más cercano, que pueda estar como tocando y participando de esto que por ahí uno se imagina tan grande y tan lejano. Y bueno, y por eso también las experiencias y los distintos equipos que van a estar acercando los docentes en el centro cívico, van a permitir no solo a los futuros aspirantes, sino a la comunidad en general, a la familia, acercarse a un microscopio, conocer un poquito más sobre los parásitos, sobre distintas cuestiones que se trabajan en la universidad y que tienen que ver con la vida cotidiana.